aquí yo lo que trae una investigación que se hizo en el año 2010 que me gustó mucho casi un libro que plantea los retos de elevación basada en pruebas de selección múltiple bueno el profesor Oscar Álvarez dice que cuando vamos a llegar al punto ya comenzamos porque todo lo que tiene que ver con ejercicios y problemas aquí lo hemos enfocado a través de las pruebas de selección múltiple porque tenemos también otros espacios más adelante donde también se puede hacer ejercicios y problemas de otra naturaleza donde las sustentaciones son más orales o escritas a través de desarrollo aquí vemos varias cosas cuando hacemos estas pruebas hay cinco planteamientos aquí yo solamente me enfoqué en tres que considero que son importantes y es cómo mejorar el resultado de aprendizaje de los estudiantes mediante pruebas de selección múltiple cómo hacer preguntas menos propensas al plagio y por tanto más legítimas para evaluación formal y la otra es cómo formular preguntas y alternativas de selección que estimulen el razonamiento en lugar de la adivinanza o de que el estudiante termine adivinando las respuestas eso suele suceder mucho cuando entramos a este terreno de este tipo de evaluación aquí vemos que muchas veces las evaluaciones no son justas carecen de validez y confiabilidad porque cuando uno va a hacer una prueba de selección múltiple debe haberla testeado o probado antes para ver el índice de dificultad y el índice de inscripción y eso habitualmente no tenemos el tiempo para hacerlo sin embargo seguimos haciendo las pruebas y asignando cualificaciones en función de eso bueno aquí para la primera pregunta la mayoría de los profesores ya saben que la evaluación mediante preguntación múltiple no son buenas para evaluar aprendizajes que impliquen altos niveles de exigencia cognitiva y esto aquí es una investigación del 2006 hay otra investigación del 2000 mire aquí esto es bien interesante para los estudiantes que se centran en encontrar la respuesta correcta en las pruebas de selección múltiple en lugar de involucrarse en la interpretación de las informaciones de actividades cognitivas más complejas estas formas de evaluación no mejoran su aprendizaje es decir, si la pregunta y las opciones de respuesta no están bien pensadas ya ustedes lo comentan recurrentemente por descarte el estudiante termina identificando la clave o la respuesta correcta entonces es un problema muy serio porque debemos saber si nuestra prueba realmente está apelando al conocimiento del estudiante y poniendo en ejercicio sus habilidades cognitivas o realmente el estudiante está usando estrategias para descartar distractores que no están muy bien formulados y que le dan pistas al estudiante para descartar unos u otros y termina respondiendo el examen sin tener un conocimiento profundo de la temática ¿Cómo hacer preguntas menos propensas al plagio? Entonces aquí hay una estrategia que la hemos comentado en webinar anteriores y podrían incluso solicitar el apoyo de Mario o de Bleser y esta investigación que vemos aquí también obtuvo buenos resultados y es tener un banco de preguntas por cada una de las temáticas sobre las cuales va a tratar el examen y luego asignar un conjunto de preguntas de cada temática al examen de tal manera que cada estudiante va a obtener el mismo número de preguntas pero van a ser diferentes entre ellos lo cual va a minimizar que se copien porque además tienen un tiempo específico y ahí también está la aleatorización de las opciones de respuesta entonces esto ha demostrado que puede dar muy buen resultado dado que el estudiante tiene que responder sus propias preguntas si son 10, van a ser 10 preguntas que van a estar compuestas puede ser 4 de un tema y luego 3 de otro tema y 3 de otro tema si son 10 preguntas se supone que esas preguntas más o menos tienen el mismo nivel de dificultad y el mismo índice de discriminación por lo tanto no vamos a encontrar que a un estudiante le van a tocar 10 preguntas bien complicadas y a otro le van a tocar 10 preguntas que tienen un bajo nivel de discriminación es decir que la responde bien el que le fue bien o al que le fue mal es muy importante hasta aquí tienen algún comentario jóvenes también podríamos nosotros decidir que a partir de esta base de preguntas por ejemplo todos los estudiantes van a recibir las mismas 3 preguntas por decir algo usted dice mira estas 3 preguntas en el orden aleatorio le van a aparecer a los estudiantes y luego el resto de preguntas van a ser seleccionadas por la plataforma de las bases de datos de temas que ustedes tengan ahí entonces es un aspecto que en este momento puede ser de mucha utilidad ¿Cómo formular preguntas y alternativas de selección múltiple que estimulen razonamiento en lugar de adivinar? ya un poco lo que mencionaba antes los estudiantes con conocimiento mínimo de los temas del examen pueden encontrar respuestas cortas si logran descartar los distractores que son inverosímiles a veces por llenar 4 opciones colocamos algunas que no tienen nada que ver con los temas o que de entrada del estudiante sabe que son errados y al darse cuenta inmediatamente va a descartarlo y va a terminar adivinando la respuesta correcta sin tener un conocimiento claro miren que esto es el resultado también de una investigación del 2004 las suposiciones de los estudiantes sobre las posibles respuestas correctas no serán a ciegas si las opciones de respuesta contienen pistas no intencionadas como una inadecuada redacción a veces colocamos unas opciones de respuesta donde la que es correcta tiene una redacción completamente diferente tiene una sintaxis diferente y además hay distractores que son inverosímiles y entonces el estudiante claramente dice ah pero si esta no va a ser esta tampoco esta tampoco debería ser esta y entonces empieza a adivinar y en la mayoría de los casos termina acertando porque no tuvimos el cuidado y el tiempo para ser distractores robustos que pongan a pensar al estudiante sobre la posible opción de respuesta muy bien lo que dice el profesor Alberto eh Luis Alberto Tarazona la flexibilidad es un aspecto importante aquí en este momento circunstancias que nos trajeron rápidamente para la casa y que con todo lo que hemos hecho hasta ahora para poder tener un un desempeño apropiado implica que debemos pensar además de estas pruebas de opción de ejercicio de problemas en otras alternativas en las que también pueda generarse construcción colaborativa de conocimiento apelar mucho a la evaluación formativa de tal manera que realmente nos preocupemos más por tener claridad sobre el grado de aprendizaje del estudiante que por asignar una nota bueno aquí hay un punto para ir cerrando con esto la evaluación mediante preguntas de opción múltiple son útiles y se pueden usar tanto como evaluación sumativa como evaluación formativa se ha demostrado que se mejoran el desempeño de los estudiantes esas pruebas de opción múltiple nosotros podemos o se ha asociado normalmente con que tienen niveles básicos de exigencia cognitiva es decir recordar comprender analizar y aplicar a nivel bajo sin embargo aquí la propuesta es que podamos hacer preguntas de opción múltiple donde el estudiante a partir de un caso o de un planteamiento muy bien organizado pueda responder determinadas preguntas que impliquen por supuesto avanzar en esos niveles de pensamiento de los que nos habla bloom aquí lo he llamado niveles de exigencia cognitiva que son ya familiares para ustedes no me voy a detener ahí porque voy más adelante a mostrar una tabla estos son los seis conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, evaluación y síntesis qué tipo de aprendizaje se pueden evaluar utilizando pruebas objetivas pues yo podría ir a los básicos de recordar, comprender y analizar pero igual podría tener un nivel más alto de exigencia cognitiva si yo formulo problemas, situaciones, casos o escenarios que luego me den lugar a formular preguntas Marta pregunta o afirma se puede hacer para toma de decisiones que requieren niveles de aprendizaje diversos desde la comprensión de conceptos, análisis y evaluación así es hay una autora que hizo un trabajo sobre la taxonomía de bloom y ella dijo que además de los seis procesos cognitivos hay cuatro tipos de conocimiento y esto es muy importante que lo tengamos claro en nuestra área disciplinar cuando vamos a formular las preguntas los conocimientos que vamos a evaluar son factuales son conceptuales son procedimentales o son cognitivos casi siempre estamos en los tres primeros pero es importante identificar el área disciplinar que estoy trabajando con mis estudiantes la asignatura que tengo con mis estudiantes qué tipo de conocimientos son los que más está promoviendo y en función de eso una vez lo tenga claro yo voy a poder organizar mis preguntas durante una evaluación por ejemplo aquí la autora plantea tipo de conocimiento y los seis procesos cognitivos de lo que habla Bloom esto es para cada uno hay una un verbo que puede que va a implicar una acción del estudiante cuando se desarrolla la evaluación no me voy a detener aquí porque este material luego lo van a poder consultar ustedes y yo se los voy a enviar y básicamente para que tengan claro si mi conocimiento es conceptual qué tipo de verbo voy a usar en la formulación de mis preguntas para promover por ejemplo comprensión, aplicación, análisis, evaluación o síntesis o creación como se llama en algunos casos aquí hay un aspecto balancear los niveles de exigencia cognitiva en una prueba creo que se ve muy pequeño aquí y cuando los subí básicamente aquí lo que están planteando es si yo tengo una prueba que tiene por ejemplo diez preguntas en este cuadro me están diciendo si yo aquí tengo en la parte de arriba no sé si lo alcanzan bien aquí están los niveles de exigencia cognitiva que plantea Bloom tengo un problema aquí de motricidad y aquí están los temas que yo quiero evaluar entonces aquí dentro aparecen los ítems por ejemplo el 7 el 2 el 3 el 5 y entonces debajo me va a decir cuántos ítems tengo por cada uno si es que las voy a cubrir todas y cuál es el total que tengo por cada tema aquí primero debajo por cada una de las niveles de exigencia cognitiva y en la vertical cada una de las preguntas por temas y así voy a tener las diez preguntas esto parece obvio pero normalmente no lo hacemos en una investigación que hicimos de conciencia hace un tiempo ya tomamos las evaluaciones de un profesor se aplicaron como medición antes y luego como medición después y cuando hicimos el análisis usando una tabla como esta nos dimos cuenta que el 80% de las preguntas eran de comprensión ahora mi examen va a ser todo de comprensión y tengo conciencia que va a ser de comprensión o quiero hacer preguntas donde el estudiante yo lo lleve de evidenciar o que él pueda evidenciar lo que ha comprendido hasta los niveles más complejos de la taxonomía de Bloom es decir los niveles más exigentes a nivel cognitivo entonces este ejercicio es importante para que ustedes puedan organizar de acuerdo al tipo de conocimiento y las temáticas que están manejando las preguntas en función de esos niveles de exigencia cognitiva aquí hay algunos ejemplos me voy a detener mucho de preguntas de conocimiento de comprensión quiero avanzar un poco más miren aquí de aplicación ya empieza a ser mucho más compleja la elaboración de la pregunta porque va a implicar que yo voy a plantear una situación que va a contener un conjunto de variables que el estudiante debe manipular en su mente debe tener muy buena comprensión de esas variables y de cómo se comportan las variables para luego poder decidir cuál es la respuesta más apropiada aquí tenemos un ejemplo de una pregunta de análisis en una clase de geología aquí tengo la referencia del profesor que desarrolló la prueba en la Universidad de Oxford y aquí él plantea en este mapa una serie de variables que están aquí en esta parte y luego hace un planteamiento y a partir de este planteamiento formula dos preguntas podrían ser dos tres o cuatro preguntas que lo que hacen es que el estudiante tenga que ir a analizar la información contenida en el mapa expresada bajo las siglas que están allí bajo los parámetros que plantea el profesor y pueda responder la pregunta aquí ya estamos hablando de un nivel de exigencia cognitiva mayor y que ha implicado que el estudiante tenga mucha claridad conceptual aquí hay una pregunta de evaluación en el caso de una enfermería donde el estudiante debe decir si cada argumento es falso o verdadero en función de las premisas que están planteadas aquí en el enunciado de la pregunta esta es otra donde aquí básicamente el estudiante va a sintetizar lo que ha comprendido de ese fenómeno a través de la manipulación de un software podemos incluso encontrar simulaciones para algunas áreas disciplinares donde bajo una premisa dada por el profesor el estudiante manipula un conjunto de variables y a partir de ahí él puede dar respuesta a los planteamientos que está haciendo el profesor entonces vemos que aquí hay una mayor elaboración de la pregunta ha tenido que ser pensada con detenimiento para que realmente el estudiante pueda evidenciar ese conocimiento pero a través de una situación a través de nivel cognitivo mayor bueno hay 12 tipologías de preguntas que esto es lo que van a acabar con Mario a su webinar y que las van a encontrar todas en la opción de herramientas del catálogo que es lo importante aquí el catálogo como tal tiene unas funcionalidades si yo quiero hacer una pregunta de opción múltiple de falso y verdadero de razón a afirmación de respuesta de varias opciones de manipulación de puntos en cine gráfico de insertar textos o números de hacer operaciones matemáticas con ecuaciones por ejemplo porque tienen un editor de operaciones de clasificaciones de secuencias todo eso lo pueden hacer lo importante es que ustedes puedan tomar en consideración los aspectos que les he estado compartiendo hasta ahora porque la herramienta como tal no me va a dar a mí la opción de crear una pregunta compleja que lleve a un nivel de pensamiento superior en el estudiante van a tener a su disposición tanto el webinar como las diapositivas bueno aquí hay un punto para ir cerrando aquí es todas estas preguntas de opción tienen varios aspectos importantes que considerar el enunciado las opciones de respuesta la respuesta clave que es la respuesta correcta y los distractores aquí es donde la cosa se complica porque a veces tenemos muy bien elaborada la opción correcta pero luego rellenamos las tres que nos faltan o las cuatro que nos faltan con cualquier otra cosa por ejemplo todas las anteriores y ninguna de las anteriores y la recomendación es que no se utilice ninguna de esas dos acepciones sino que podamos realmente colocar distractores muy bien pensados que lleven al estudiante a cuestionarse este argumento sería válido para dar respuesta o no porque está muy bien estructurado porque no es inverosímil porque no está como dice uno fuera de contexto y aquí vemos en este ejemplo de esta pregunta el enunciado que en los casos anteriores pues voy a devolver un momentico aquí en este por ejemplo está más lejos este el enunciado es mucho más complejo mucho más elaborado y aquí están las preguntas estas que tienen asterisco son las opciones correctas y los demás son distractores aquí vemos un ejemplo en inglés del enunciado y la primera es la respuesta correcta y el resto son distractores que no son puestos porque si son pensados porque donde uno coloque algo que no tenga nada que ver el estudiante inmediatamente se va a dar cuenta por ejemplo cuál es de las siguientes estructuras por si vos la pregunta básica hace parte de la corteza cerebral entonces yo pongo médula espinal o pongo tallo cerebral el estudiante con el mínimo conocimiento dice que esta no es ni esta otra es entonces el enunciado tiene que ser muy claro muy bien definido evitar ser reducte porque a veces entonces empezamos a colocar adjetivos y a colocar información que termina confundiendo al estudiante y aquí hay un detalle que ha demostrado la investigación es a veces el estudiante no responde bien la pregunta porque tuvo un problema de comprensión de lectura porque había demasiados elementos adicionales que eran innecesarios para una buena redacción del enunciado de la pregunta usar como operación los enunciados negativos vamos a colocar la mayor cantidad miren esta parte punto 5 la mayor cantidad de planteamientos enunciados para que para que luego no tengamos que colocarlos en las opciones de respuesta es decir dejar el aspecto central en el enunciado para simplificar las opciones de respuesta la redacción de los distractores es un trabajo muy bien pensado David acaba de compartir un enlace de un documento de Google sobre los tipos de preguntas que se pueden hacer en el catálogo que ya mencionaba debe haber solo una respuesta correcta que nosotros queremos colocar algunas preguntas donde se pueden elegir varias opciones que son complementarias que las alternativas sean plausibles y atractivas como distractores no que sean inverosímiles o que no tengan nada que ver con el tema no debemos dar pistas que nos lleven a la respuesta correcta ya les había mencionado evitar usar toda la anterior y ninguna de la anterior hay algo aquí bien interesante que yo lo uso en clase los distractores basados en errores comunes de los estudiantes los conceptos de errores son muy efectivos es decir si yo me doy cuenta que el estudiante recurrentemente hace alusión a algo que es apropiado y yo lo uso como distractor va a hacer que el estudiante piense varias veces antes de decidir la respuesta correcta no crear distractores que estén tan cerca de la respuesta correcta que pueden confundir a los estudiantes las cascaritas la profesora Marta preguntó algo sobre el tiempo si la profesora pregunta aquí aquí podemos ir desde la experiencia que tenga hasta he visto centros donde se elaboran pruebas que una vez elaboran cada ítem someten mínimo a diez personas con características similares quienes van a recibir la prueba para que respondan y toman el tiempo promedio eso pues normalmente nosotros como profesores no lo hacemos sin embargo la idea es poder calcular y la recomendación de algunos autores toma a un monitor o a una persona cercana que maneje el tema y que lea primero la pregunta si entiende el enunciado y luego el tiempo promedio que se podía llevar en responderlo digamos que eso va a depender por supuesto de la longitud del enunciado el enunciado que les mostré hace un rato requiere mucho tiempo para analizar todas las variables por lo tanto cuando es así no deberían ser diez preguntas sino menos menos considerando que tengamos un tiempo de una hora o de dos horas bueno aquí hay un aspecto bien importante eh katina vas a decir algo si ulises jose daniel soto para aprovechar que estás respondiendo a las preguntas vamos a evaluar el aprendizaje de un procedimiento que requiere del uso de ecuaciones específicas y dar una respuesta apoyada a ello que nos sugieres bueno en cuanto a tecnología o en cuanto a didáctica mire he visto muchas cosas con respecto a esto indudablemente lo de blackboard tiene un editor de ecuaciones en el que el estudiante puede dejar ahí plasmada la ecuación eh he visto experiencias donde los estudiantes graban el desarrollo del problema eh que están haciendo una hoja y ese video es el que suben para que el profesor luego lo pueda analizar cuando les he compartido estas experiencias algunos profesores se asustan porque me dicen oye tengo 120 alumnos y voy a ver los 120 videos es muy complicado pero son buenas alternativas que por supuesto van a explicar más tiempo el profesor entonces la idea aquí es sé que a usted le interesa mucho el razonamiento que hizo el estudiante para llegar a dar una respuesta a b c o d entonces en este caso es poder utilizar una tecnología que me registre lo que el estudiante está haciendo en pantalla o lo que está haciendo en una hoja para ello luego poder analizar el proceso no sé si respondo a la pregunta lo estoy diciendo desde las buenas prácticas en evaluación José bueno aquí ya voy a terminar me falta solo una que esta es me parece que es muy importante consideraciones al redactar preguntas de opción última que promuevan el pensamiento de orden superior hacer enunciados que requieran la aplicación de los principios del curso el análisis de un problema o la alternativa se centra en niveles de pensamiento de orden superior es decir no es solo colocar un enunciado cortico con las cuatro opciones sino como hago un enunciado que para que el estudiante realmente lo comprenda tenga que tener claridad con lo cual haya comprendido muy bien la temática ignorar por descarte hay un aspecto importante que plantea uno de los autores Morrison en un artículo que publicó en el 2001 dice diseñar que requieran pensamiento razonamiento hipotético productivo con la aplicación de múltiples lógicas desde que implique que el estudiante tenga que tener conocimiento de más de uno para aplicarlo de manera lógica es una buena manera de activar el pensamiento de orden superior es decir yo hago todo el punto de un problema o de un caso o de una situación donde intencionalmente he colocado variables o aspectos que van a implicar que el estudiante los pueda identificar los pueda caracterizar y establecer cómo se relacionan entre sí y luego manipularlos cómo puede predecir un resultado realmente allí en esas pruebas están promoviendo pensamiento de orden superior y también cuando hacemos alternativas de respuesta que implica un alto nivel de discriminación es decir que el estudiante tenga que pensar muy bien los enunciados porque están muy bien formulados los distractores antes de dar una respuesta eso también se ha encontrado que promueve el pensamiento de orden superior que es la mayor preocupación cuando se hace este tipo de evaluaciones y aquí para terminar puse dos ejemplos en inglés porque lo voy a traducir pero aquí me siento el apoyo de un profesor que tenga experiencia en esta área disciplinar que son dos ejemplos de preguntas donde el enunciado y las opciones de respuesta más el gráfico de soporte de la primera están promoviendo el pensamiento de orden superior digamos que aquí el tema es cómo llegamos a este tipo de preguntas de opción múltiple en la que realmente hemos considerado la manera como hemos trabajado las temáticas con los estudiantes y qué es lo que yo que le evidencie como aprendizaje y qué tipo de habilidades de pensamiento ponen ejercicio durante la resolución del problema o el desarrollo de la pregunta como vimos al principio hay que hacer una tabla donde yo pueda organizar qué nivel de exigencia cognitiva voy a asignarle a cada pregunta y cuál va a ser el balance entre los niveles bajos de exigencia cognitiva hasta los niveles más altos o si por la naturaleza del tema debo quedarme en unos niveles que impliquen recordar comprender o aplicar en situaciones sencillas directo un